Bueno, nos encontramos con el señor Juan Pedro Colombo, que es martillero de la firma Colombo y Magliano. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos acá nuevamente en otro remate de Cabaña Alegría, acá en San Hilario, en Formosa, donde vamos a vender reproductores machos y hembras, toros y vaquillonas, de las razas Brafford, Brangus y Brahman. Hay alrededor de 100 toros a la venta, muy buenos, de las tres razas, mayoría Brangus, acá vendemos en Formosa. Y después vamos a vender las hembras, que hay preñadas y hay terneras, también de todas las razas, tanto de Brafford, de Brangus como de Brahman. Y realmente la calidad es excepcional, acá es hacienda nacida y creada en Formosa, o sea que está bien adaptada a toda esta zona de garrapata y de campos duros. Y realmente las expectativas son muy buenas, porque la hacienda realmente está en buenas condiciones, la genética de Cabaña Alegría es muy buscada y vienen compradores, obviamente, acá de la provincia de Formosa. Viene mucha gente de Corrientes, de Chaco, también viene gente de países vecinos, van a venir amigos del Paraguay, que suelen visitarnos. Hay amigos de Santa Fe, ahora está viniendo gente de Salta, Tucumán, en fin. Creo que viene gente de todo el norte, pero principalmente de acá de Formosa. Así que esperamos, tenemos un muy lindo día y esperamos tener un muy buen remate. Bueno, ¿alguien que quiera agradecer? Como siempre, agradecer a toda la gente de Cabaña Alegría, que realmente hace un trabajo espectacular. Que hoy, en un par de horas, se venden los productos, pero trabajan todo el año para llegar a este remate en las mejores condiciones. Todo el equipo acá, Fabián de la Mea, Cecilio Martínez, bueno, toda la gente, tanto del campo como de la oficina de Cabaña Alegría. Y a la gente de Colón Magliano, que acá Francisco Novello y el Ingeniero Mayer, nuestros representantes acá en Formosa, junto a Estela y demás. Son los que también están todo el año invitando gente, trabajando para los remates. Y bueno, y a todo el público que nos va a acompañar, que mucha gente que viene de lejos a pasar un lindo día, acá un remate. Así que agradecerles a todos y bueno, y a ustedes que nos acompañan siempre, ya nos hemos visto en varios remates. Así que espero que nos sigamos viendo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, señor Colombo. Gracias a ustedes.